...de hueca para que no haya problemas de mal pisado ni historias raras Y ahora para abajo, perdón, para arriba De acuerdo, en la anterior clase también vimos lo mismo pero con el dedo pulgar aprovechando el movimiento hacia arriba del dedo pulgar, lo hacemos Más o menos sería así y debería de salir así porque no estamos ahora en principio siguiendo que salga...